Y el candidato a la presidencia de la República por el Partido Arena dijo que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia no tiene facultades para desconocer nombramientos de magistrados, luego que la semana pasada esta sala admitiera una demanda para anular el procedimiento de elección de 10 magistrados electos en el año 2009, entre ellos los miembros de la Sala de lo Constitucional. Que se ha convertido como en una especie de reserva moral ante los intentos hegemónicos del FMLN con el bloque de partidos de unidad por descabezar a una sala, te repito y perdona esa expresión, por, diría yo, coartar todo ese proceso que la ciudadanía ha visto con muy buenos ojos de parte de esa sala de lo constitucional. Lo vemos como una acción más que se suma a esos esfuerzos por desarticular una sala de lo constitucional y que ciertamente, muy probablemente, pueda estar impulsada por el bloque. El doctor Norman Quijano lamenta que esta situación se esté dando en el interior del órgano judicial en un año preelectoral, por lo que no descarta que existan intereses políticos detrás de dicha iniciativa.